En San Francisco de Macorís hay una queja por parte de sectores estudiantiles de la universidad quienes están hablando de un plan de lucha están hablando de un plan de lucha señor director también para resolver el problema de las escuelas el movimiento estudiantil fer anuncia que el plan de lucha por malas condiciones de los centros educativos en San Francisco de Macorís y esperan que se actúen en consecuencia veamos nuestra organización estudiantil fer le da una calurosa bienvenida a todos nuestros estudiantes del municipio de San Francisco de Macorís deseando éxito en este nuevo año escolar al mismo tiempo queremos reiterar lo que por año hemos venido denunciando el deterioro en el que se encuentran docenas de centros educativos de nuestra ciudad de Jaya, en los que se encuentran los liceos Manuel María Castillo, Miguel Cervantes y Elcilio Pepín, además de las escuelas Padre Hebrea, Paulina Venezuela, entre otras tantas más, las cuales presentan gran deterioro en su planta física. Esto a la vista de las autoridades del Ministerio de Educación. Con los planteles cerrados por más de un año, es inaceptable que las autoridades educativas den inicio a un nuevo año escolar con tantas necesidades y sin ningún tipo de condiciones para el inicio del mismo. Necesidades como cuales el arreglo de la planta física, construcción de demás aulas, construcción de biblioteca moderna, construcción de comedor para el almuerzo, equipamiento para los laboratorios de informática y química, arreglo de las canchas, remozamiento de los patios, así como también los arreglos de electricidad, baños y abanicos. En ese sentido nos preguntamos, ¿dónde están los supuestos 5.000 centros reparados? Lo cual anuncian con mucho júbilo el Ministro y el gobierno del PRM, ¿dónde está el 4% para la educación por el que tanto luchamos? Finalmente anunciamos que ante el deterioro de los cientos de planteles de nuestro municipio y la dejadez de las autoridades, además del riesgo que cogen los estudiantes a perder el inicio y hasta el año escolar, presencial, nuestra organización estudiantil FERA a partir de hoy llevará a cabo un plan de lucha en todos estos centros educativos que irán desde piquete y marcha, hasta paralización de docencia y otros tipos de movilizaciones. Bueno, y a ustedes no hay que esforzarlo mucho, porque a ustedes les encanta el desorden y la anarquía. ¿Eh? Este es un motivo para hacer desórdenes, para llevar anarquía, para llamar la atención y para hacer de todo. No hay de otra, es lo que a ustedes les gusta, es lo que a ustedes les encanta y ya tienen este motivo para hacer esto, ya tienen este motivo. Sin embargo, nosotros hacemos el llamado al Ministerio de Educación para que actúe en consecuencia, para que salgan auxilios de los centros educativos que están en mal estado, pero que a la vez se busquen soluciones para que las y los estudiantes puedan recibir docencia. es lo que se espera.